Ahora que termina el 2021, queremos enviar un saludo de optimismo. Un saludo con deseos de salud, de paz y de progreso. En EPC trabajamos cada día con la intención de innovar y agregar valor. Para construir un mejor país, empezando por nuestro equipo y clientes. Por eso les queremos agradecer por la oportunidad de atenderlos. Y decirles que, pese a las dificultades, buscamos hacerlo cada vez mejor. Para apoyarlos con muchas más soluciones integrales de abastecimiento. La familia EPC les desea lo mejor en estas fiestas. Sigamos cuidándonos y a nuestras familias y equipos. ¡Feliz Navidad del Técnico de Año Nuevo!